El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te has quedado, grande no se va hasta ahí te destruir. El amor es tu que te destruir. El amor es tu que te destruir.